¡Suscríbete! 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 Más mamá odia a alguien Bueno, 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 bueno Bueno, eh, bueno, quiero que no, tranquila Siete Ocho Soy rabiosa Nueve, no tengo paciencia Para nada, nada Diez Porque Porque Quien se les viene en la vida Y bueno, hermosas, hasta aquí Nos vemos, besos Espero que le den like, suscríbanse Por favor, comenten Si les gusta, que no les gusta Gracias Gracias